Voy a guardar mi equipaje, voy a quedarme en este lugar Pues el amor que estoy buscando se encuentra en esta ciudad En esta ciudad, en esta ciudad, yo voy a abrir los brazos Porque creo que voy a encontrar la dicha que tú me supiste dar Lo que yo nunca debí despreciar, por eso arrepentido te vuelvo a buscar En esta ciudad, en esta ciudad, voy a dejar de ser el tonto solitario que ayer fui Contigo, sé que voy a ser feliz y un mundo nuevo voy a construir En esta gran ciudad Y cuando te tenga entre mis brazos te diré cuánto te quiero Que yo te quiero Y repetiré una vez más para que escuche el mundo entero Que yo te quiero Y cuando te tenga entre mis brazos te diré cuánto te quiero Que yo te quiero Y repetiré una vez más para que escuche el mundo entero Que yo te quiero En esta ciudad, en esta ciudad, yo voy a abrir los brazos Porque creo que voy a encontrar la dicha que tú me supiste dar Lo que yo nunca debí despreciar, por eso arrepentido te vuelvo a buscar En esta ciudad, en esta ciudad, yo voy a abrir los brazos Porque creo que voy a encontrar la dicha que tú me supiste dar